Un, dos, tres, y... Sigo buscándote Y se me vienen a la mente los recuerdos de esa noche estrellada Aquella noche que en mi oído se miraba que tú ya no eras mi bebé Te busqué solo si ya cambié Y que del amor tenemos mucho que aprender Sigo pensándote Peleando con la muerte de lo nuestro Y yo no puedo asimilar que esto sea muerto Tú aún me quieres y no sé Solo busca la llamada y te demuestro Nena, no solo ignora las horas Sale su rima en verpiola y nos volvemos a enamorar Nena, te extraño a cada hora Sale su rima en verpiola y nos volvemos a besar Tal como ayer Ayer, 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 ayer Tal como ayer, 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 ayer Tan solo dime que tú mientes cuando dices que no sientes Que pasas dices las palabras que dijiste que en mi cama Yo sé que en algún momento la cagué Con tu corallo jugué Pero te digo la verdad Tú ya no quieres esperar a que otra te convierta en su mujer Baby, si me das tan solo una oportunidad A lo mejor si te demuestro que lo siento Nena, no solo ignora las horas Sale su rima en verpiola y nos volvemos a enamorar Nena, te extraño a cada hora Sale su rima en verpiola y nos volvemos a besar Tal como ayer, 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 ayer Tal como ayer 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 Ayer